Y para empezar, entre los resultados operacionales obtenidos, cabe resaltar que gracias a la acción conjunta en Norte de Santander, entre tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Policía Nacional, se le dio un fuerte golpe a la red de apoyo al terrorismo. La Fuerza de Tarea Vulcano En el corregimiento Las Mercedes, municipio de Sardinata, Norte de Santander, y un sujeto por tentativa de homicidio en Tibú. Entre los capturados en la operación conjunta están Jaime Alfonso Tamara Gómez, alias Culebro, Gabriel Bayona Peñaranda, alias Bayona, Pedro Elías Jurado Lázaro, alias Jurado, y Pedro Elías Cáceres Bautista, alias Pepe Cáceres, quienes pertenecen a la red de apoyo al terrorismo de la columna móvil Antonia Santos de las FARC. Cabe recalcar que el sujeto, alias El Culebro, quien llevaba 15 años en la organización, es bien importante, era el sujeto de confianza del negro Elíaser, quien fue dado de baja en operaciones militares en el mes de mayo, y era el recolector, el comercializador de la pasta base de copa, de quien la podía adjudicar a otros grupos terroristas, como son el ELN y el EPL, y comercializarla con los carteles de la droga. Asimismo, alias Bayona, llevaba 12 años en la organización, perteneció al brazo armado de la columna móvil de las FARC, y actualmente se desempeñaba como integrante de la red de apoyo al terrorismo en el corregimiento de las Mercedes, y alias Pepe Cáceres y alias Jurado eran explosivistas y hacían parte de la Comisión de Inteligencia de las FARC. Entre las acciones que se le atribuyen a los capturados, está la quema de 5 tractomulas y la acción terrorista donde murieron dos integrantes de la Policía Nacional en las Mercedes. Sí, señor, estos cuatro sujetos capturados en las últimas horas tienen un prontuario delictivo, entre ellos está lo que acaba de mencionar la periodista, y fuera de eso la quema de cintro tractomulas en el sector aquí de la curva del municipio de Bucaracica, del norte de Santander, y ellos fueron como que los que pusieron en conocimiento y en apoyo de las actividades de inteligencia que realizaba la Policía Nacional para adelantar el acto terrorista que ocurrió el 20 aproximadamente en agosto del año 2012, donde resultó desafortunadamente muerto un señor teniente de la policía, un patrullero, y además dejaron tres policías más graves. Las operaciones ofensivas de la Fuerza de Tarea Vulcano contra las estructuras terroristas que delinquen en la región del Catatumbo continúan de manera sostenida para neutralizar cualquier pretensión terrorista y para brindar seguridad a toda la población.